Muy buenos días, bienvenidos a CN7 Contenido de Noticias. Estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes los principales hechos que ocurren en nuestra provincia del Chaco. También, por supuesto, los que tienen que ver con el ámbito provincial y que ocurren en otras partes del país, como lo que está ocurriendo actualmente con el panorama electoral. Este fin de semana fue en Neuquén y allí se impuso el candidato del movimiento popular neuquino que gobierna esa provincia desde 1962. Casi todas las elecciones fueron ganadas por este movimiento. Ganó Gutiérrez, se impuso al candidato kirchnerista que salió en segundo lugar y que relegó al tercer lugar al candidato de Cambiemos. Sobre este tema dialogamos con el intendente de nuestra capital, Jorge Milton Capitanich. Recordemos que también Jorge Milton Capitanich es un importante dirigente no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Nos da su opinión acerca de la performance lograda por el candidato kirchnerista y también respecto de qué significa esta elección para el panorama electoral del país. Bueno, la verdad que desde el primer test electoral, como ustedes saben, todas las provincias tienen piezas distintas que las elecciones nacionales. Las elecciones nacionales tienen un cronograma. Dice que el cronograma arranca el 11 de agosto con primarias abiertas de 23 y simultáneas en toda la República Argentina. El 27 de octubre en elecciones generales y el 24 de noviembre en la definición por Barotat. Si efectivamente uno dice que en la primera vuelta se definan los resultados de las elecciones. Yo creo que cada provincia es un mundo y en virtud de ello son particularidades distintas. Cuando uno analiza resultados de Neuquén en el año 2015, Omar Gutiérrez ganó por un poquito más del 40%. Ahora estuvo en términos de 38%, o sea, disminuyó 2%, Río Seco aumenta casi 5 puntos, baja sustancialmente Pechiquiroga a 5 puntos. Entonces, bueno, se hubo una redefinición de los espacios. ¿Sorprende eso? ¿Eh? ¿Sorprende eso? Bueno, la caída de Pechiquiroga, digamos, como uniendo a la UCR y del espacio cambiemos, es significativo. Esto puede empezar a visualizarse respecto al contigo electoral, al presidente de la Nación. Pero bueno, esto hay que verlo en cada una de las provincias. ¿Cuándo se puede definir su situación como candidato? Cuando existan dos requisitos que son importantes. Con el programa electoral y método de selección de candidatos. ¿Cómo era la irregularidad del intendente que se vio ayer precisamente en Neuquén? ¿Hubo denuncias con respecto al voto electrónico, boleta única electrónica? El voto electrónico está comprobado a nivel mundial, que es susceptible de hacker. Y obviamente tiene una asimetría en los sistemas de control. Dos cuestiones que hacen vulnerable el sistema. Yo creo que eso trapará entender que el sistema de voto electrónico, por lo menos vulnerable en los países más desarrollados del mundo, no lo usa. Ejemplo, Alemania. Mire, la provincia del Chaco tiene tradición del voto electrónico. Bueno, aquí en la ciudad de Resistencia, en el año 2015, se hizo todo por voto electrónico. Pero yo la verdad que creo que más que la velocidad, lo que se tiene que buscar es la confiabilidad y la seguridad del sistema. Entonces, cuanto más confiable es el sistema. Yo realmente creo que es necesario ir a un sistema de boleta única. Bueno, y así como la semana pasada se dio inicio al ciclo primario, esta semana, este lunes, se dio inicio al ciclo de nivel inicial. Esto fue en la localidad de Barranqueras, por lo menos así fue el acto oficial, que encabezó el primer mandatario provincial, Domingo Pepo. Entonces decíamos, inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes número 92, profesora Lilian Noemí Viñuela de Maidana, que está ubicado en el barrio La Toma de la localidad portuaria. Posteriormente, el mandatario visitó el Jardín número 50, hermana María Ávara Glioli, de la ciudad de Resistencia, en donde dialogó con los docentes. En esta oportunidad, el primer mandatario provincial agradeció a los docentes que se encuentran trabajando y que no están adheridos al paro. El nivel inicial es sumamente importante en el sistema educativo, por eso se ha trabajado hoy mucho en todo lo que hace la infraestructura. En este caso hay una serie de jardines que se están inaugurando en toda la provincia del Chaco. En este caso, acá en Barranquera tenemos otro paro en Resistencia y varios otros en el interior. El sistema inicial es un sistema, digo yo, donde en muchos casos la familia, pero sobre todo el niño, toma contacto con el sistema educativo y por ende debe tener las condiciones para poder desarrollar las mismas con absoluta normalidad y tranquilidad. Y bueno, en ese contexto venimos a inaugurar una escuela moderna, nueva, del programa 3000 Escuelas, de las cuales varias se han hecho acá en la provincia del Chaco. Y a partir de ahí también generar el inicio de un ciclo con mucha expectativa. El sistema educativo es fundamental en lo que hace a la formación de las habilidades y recursos de una persona y eso debe comenzar desde el jardín. Por eso mi reconocimiento a la familia, a los docentes y a todo lo que hace en un esfuerzo para que hoy podamos empezar las clases. La verdad que es una refacción de un edificio, o sea una refacción y remodelación de un edificio que ya estaba, que entró dentro de los 3000 jardines del gobierno nacional y que por supuesto gestionó el gobernador Oscar Domingo Pep. Los edificios estos de los 3000 jardines son edificios muy modernos, que ya vienen con lo que es mobiliario, que ustedes verán si hacen el recorrido cuando nos acompañe el gobernador. Es un edificio muy moderno, con mobiliario muy moderno. La verdad que nosotros inauguramos uno ya en roca y son una maravilla lo que es la infraestructura del jardín. Bueno y venimos de una nota relacionada con una mujer destacada del interior de la provincia del Chaco. Recordamos que mañana se va a definir y a las 19 en el salón obligado de Casa de Gobierno se va a dar a conocer quién es la mujer destacada del año para el gobierno de la provincia del Chaco. Este acontecimiento se desarrolla todos los años organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco, conjuntamente con otras áreas. Y también se va a conocer también a la institución que ha luchado respecto del género durante todo el 2018. Institución destacada también como mujer destacada. Bueno, importante va a ser esto, así que mañana vamos a estar pendientes de lo que ocurra con esto. Recién el jueves le vamos a poder dar esta noticia. Ayer estuvimos durante la tarde en la marcha que hicieron los docentes. Recordemos que están de paro desde el pasado lunes y la medida de fuerza va a demorar o se va a extender durante toda la semana. Recordemos que ayer el ministro de Hacienda de la provincia del Chaco, Cristiano Campo, dijo que esto les va a costar a cada uno de los docentes que hagan paro entre 2.500 y 3.500 pesos de descuentos. Que esto es parte también que sería que se van a quedar sin el aumento porque esto más o menos es lo que prevé el aumento para el mes que viene. Así que vamos a ver qué ocurre con esto. Nosotros dialogamos con distintos sectores en la marcha. Esto nos decían desde el Frente Gremial Docente que es el impulsor de la medida de fuerza. Nos parece que se mantiene esa capacidad que hemos demostrado la semana pasada, que han demostrado los docentes en todo caso, que tienen voluntad de movilizarse, que ha cambiado la situación y que fundamentalmente no quieren quedar ajustados por tercer año consecutivo. 2017, 2018, ajuste con el quite del 50% del poder adquisitivo y 2018 un nuevo ajuste porque la oferta ni siquiera alcanza a cubrir lo que va a ser la inflación de este año. Así que eso el docente no está dispuesto, chocan los intereses, el gobierno quiere ajustar, los docentes queremos no ser ajustados. Está de por medio la defensa de la escuela pública, está de por medio la actuación de los padres, que entre todos me parece que tenemos que intentar solucionar y destrabar este conflicto. Con nosotros estas marchas son para ver si se destapamos de una vez por todo el oído de esta gente y bueno, indudablemente nos tendrán que llamar para una nueva oferta o mejorar la que dieron hasta ahora. Nosotros ahora estamos con cinco días de paro que iniciamos hoy con un acatamiento de más del 90% y bueno, la gente se está movilizando, se está manifestando tanto en la capital como en todo el interior. Y encima, la ministra tiene el tupé de decir que va a descontar al que no trabaja, es prácticamente una falta de respeto hacia los trabajadores de la educación, que todos los días tenemos que dar la cara delante de nuestro papá, de nuestros alumnos y después dicen que nosotros somos los que le ponemos de rehenes. En realidad, los rehenes ponen ellos a los niños de intermedio, nosotros somos los que nos hacemos cargo, cuando el niño no tiene que comer nos hacemos cargo nosotros, cuando no tiene zapatillas nos hacemos cargo nosotros, cuando los papás no tienen trabajo tenemos que ayudar a que pueda venir el chico a la escuela, cuando la mamá tiene que llevar una de las hijas para que se encargue de la familia porque ella tiene que ir a hacer changa en otras casas de familia, tenemos que hacernos cargo nosotros también de cuidar a esos chicos, así que que no nos vengan a decir que ponemos de rehenes. Los rehenes ponen ellos y utilizan eso con la excusa de no pagarnos el sueldo. Un nuevo ciclo comienza y tu escuela te está esperando. En 2018, con una inversión de más de 40 millones de pesos, el gobierno de Domingo Pepo diseñó y ejecutó obras en toda la provincia para garantizar la calidad e inclusión educativa. Y este año serán inaugurados 18 edificios nuevos y mejorados. La escuela abre sus puertas, tu educación es nuestra prioridad, compromiso y meta. 2019, año de la infraestructura escolar. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco. Gobierno de la provincia del Chaco. En Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. De día, de noche, en familia, con amigos. Así construimos una ciudad de encuentros. Somos un equipo trabajando junto a vos, municipio de Resistencia. Resistencia, logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar. Bueno, estamos transitando la Semana del Consumidor y en este sentido tanto la Municipalidad de Resistencia a partir de su Departamento de Consumidores como la Provincia del Chaco a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tienen previstas distintas actividades que ya se iniciaron en la jornada de ayer lunes. En este caso, estuvimos o dialogamos con el titular del área del Gobierno Provincial, Ricardo Marimón, quien nos da precisiones respecto de cómo se vive esta semana en la Provincia del Chaco. La idea un poquito es avanzar sobre las jornadas que vamos a tener el próximo día viernes en esta Semana del Consumidor la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia del Chaco como ya se anunció, el municipio de Resistencia y tres municipios más del interior de la Provincia del Chaco que se van a sumar. Vamos a tener el cuarto encuentro provincial de capacitación para el consumo 2019. Este encuentro de alguna manera va a dar pie a que los expositores de las distintas profesiones y ciencias que se van a dar lugar y de los municipios que nos van a visitar puedan explicarle a la comunidad qué es todo lo que se está haciendo en el interior de la Provincia del Chaco en materia de defensa del consumidor. Algunos de los temas que se van a tratar para ir avanzando ya esta es una exposición a cargo de la Subsecretaria de Ambiente de la Provincia del Chaco la arquitecta Claudia Terengui a quien le hemos pedido puntualmente que se refiera a lo que está haciendo la provincia y está haciendo desde hace tiempo ya en materia de ambiente saludable. En otro orden la Universidad Católica de Salta va a aportar un material muy importante que es permanentemente requerido en nuestras sedes administrativas y tiene que ver con el pagaré de consumo conceptos sobre el mismo y toda la información que los consumidores usuarios puedan preguntar en ese momento puntual de la exposición. Bueno y como siempre lo decimos el hospital Perrando es un hospital de referencia no solo para nuestra provincia el más importante sino también para toda la región y los países limítrofes porque permanentemente está recibiendo pacientes de distintas partes de este norte, noreste del país y también como decimos de los países limítrofes. En este caso el Secretario General de la Gobernación Roberto Acosta y el Ministro de Salud Luis Zapico recorrieron el servicio de guardias de emergencia del hospital y vieron que hace falta una refacción urgente en el lugar. De esto hablaron durante la recorrida nosotros compartimos el informe. Estamos junto con el doctor Zapico aquí recorriendo el hospital Perrando puntualmente estuvimos en la guardia del hospital Perrando este hospital que es centro de referencia del nordeste argentino porque no solamente atiende lo que tiene que ver con el millón doscientos mil chaqueños sino que hay muchas personas inclusive del norte de Santa Fe que vienen aquí por ello siempre hay una demanda muy fuerte que supera ampliamente la atención que tiene este hospital y es importantísimo ese paso que tiene que ver con el ingreso del paciente hacia el hospital la guardia así que en ese sentido recorrimos con el doctor para poner en situación lo medular que tiene que ver esta parte de la guardia del hospital Perrando en las obras que tienen que hacer no solamente para beneficio de la comunidad que es lo más importante y es el objetivo principal que tenemos sino también la calidad para los doctores para los médicos para los enfermeros que trabajan aquí y que pasan muchísimas horas aquí y que muchas veces tienen intervenciones operaciones de alta complejidad y tienen que tener un nivel y una calidad de trabajo como se merecen el punto más neurálgico del sistema de salud en este momento es este hospital es donde entra números 17 accidentes por día 170 consultas todo el movimiento de derivaciones todo es la boca de entrada del sistema de salud de criticidad de la provincia la guardia de emergencia del Perrando entonces nosotros hemos invertido realmente en sostenimiento de una guardia que para la ciudad quedó antigua estamos hablando de una guardia de hace 30 años nosotros esto ya no se puede permitir y por eso nuestra urgencia hablar a la población y no solamente a los diputados nosotros necesitamos una guardia mejor nosotros necesitamos que nuestra guardia tenga aproximadamente de 10 a 16 camas de shock room en este momento tenemos 4 bueno y también en el interior se llevó a cabo un agasajo a las mujeres recordemos que estamos en la semana de la mujer y en el mes de la mujer en este caso de las mujeres de la zona sueste en la ciudad de Villa Ángela fue en la noche del sábado en el Zoom del Club Esportivo Español allí entre 60 postulantes postuladas por los vecinos de esa ciudad Ramona Elvira Coronel fue elegida mujer protagonista 2019 estoy muy emocionada así que muy agradecida porque no me esperaba esto yo vine a una reunión a compartir con las mujeres conocidas y las que no conocían pero me encontré con esto que me alegró mucho no sé qué más decir estoy tan emocionada yo soy el barrio El Porvenido por calle Echeverría y calle Pública bueno estoy al día al día ya hace nueve meses te cuento estuve en una silla de ruedas estuve en un accidente muy grande en el 2017 y estuve descapacitada yo estaba paralítica pero me angustiaba en mi barrio hay tres familias muy especiales para mí y hay una niña de 12 años que todos los días pasaba y me pedía yo en el 2001 ya tuve comedor ya trabajé antes en eso pero hacía muchos años que dejé y me dolía no poder ayudar a esa niña que son siete hermanitos y la mamá una chica especial y estuve un día domingo compartiendo un almuerzo y me dice uno de mis yernos pero en una broma me dice que más crezó era que llevase un año que usted estaba muerta que iba a morir según los médicos me daban después la cirugía 40 minutos de vida y le digo yo ustedes quieren hacer algo por mí pero a mí me nació de lo profundo de mi corazón pero yo hacía un año y nueve meses que yo no pelaba papas yo no me bañaba yo no hacía nada yo estaba dependiendo de la familia y le digo yo compré una mercadería yo voy a cocinar para tres familias de mi barrio que eran 23 porciones nomás y me dijeron que sí pero ellos decían que sí porque el doctor le dijo que yo iba a empezar a desvariar iba a decir cosas no debidas iba a hacer cosas no debidas y eran los últimos días de mi vida estuve muy grave entonces ellos fueron y me compran la mercadería lo que me llamaba la atención que yo podía darle a los chicos no me interesaba si la gente como que no me valoraba lo que hacía muchos me dijeron que yo estaba mal para hacer esta cantidad de comida y te digo hay personas muy pocas personas que me ayudan pero como sale para cocinar no sé no te puedo eso no te puedo explicar Vida Internacional de la Mujer hoy queremos reconocer a las mujeres trabajadoras a las mujeres emprendedoras a las mujeres rurales a aquellas que son sustento de la economía familiar a las que luchan en las calles para conquistar más derechos desde el gobierno provincial manifestamos nuestro reconocimiento porque son la fuerza que nos empuja hacia una sociedad más justa y equitativa Chaco Gobierno del Pueblo Vos seguro no tenés chicos ¿no? ¿o no estarías tan tranquila? Hijos tengo pero también tengo tarjeta tuya que ahora lanzó la promo Vuelta al Cole podés elegir cómo pagar de 2 a 10 cuotas sin interés y sin costo financiero Sí con tarjeta tuya del nuevo Banco del Chaco tenés una ayuda grande como una escuela para comprar todo lo necesario para la vuelta a clases aprovechale y relajate ¡Gracias! 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 Bueno y esta que vamos a presentar ahora tiene que ver con una nota de color, una nota de coleccionista. Ya sabemos lo importante que es para los coleccionistas la historia y todo lo que traen consigo los encuentros en los que los coleccionistas se reúnen porque allí charlan de las cosas que para ellos son importantes y que también guardan cierto interés para toda la comunidad. En Chaco y Corrientes existe un grupo de coleccionistas que se mantienen unidos gracias al intercambio y la camaradería que existe entre ellos. Se reúnen los segundos sábados de cada mes, el pasado 10, le tocó el turno de resistencia, nosotros estuvimos allí y este es el informe. Me dedico al coleccionismo de monedas, billetes, desde hace más o menos unos 35 años más o menos. Nosotros entre Corrientes y Chaco tenemos un grupo de coleccionistas que desde hace unos cuantos años nos venimos juntando que en las redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como coleccionistas en Corrientes y Chaco que seremos más o menos unos 1000 en la web de manera virtual porque tenemos de muchos lugares, más o menos un poquito más de 1000 pero reales, estamos siempre somos un grupo de 40 más o menos y bueno, que le damos vida a este grupo todos los días, también por medio del WhatsApp y una vez al mes nos juntamos el segundo sábado de cada mes, hacemos una reunión en Corrientes y una reunión en el Chaco. Habitualmente en resistencia nos juntamos acá en el local de Medialunas Calentitas y en Corrientes vamos a ver un nuevo local porque ahora con el que estábamos teniendo donde nos reuníamos se trasladó así que veremos, siempre ajustamos sobre la hora el local que siempre es de gentileza que nos ceden. Bueno, básicamente se realiza actividad de intercambio de lo que sea monedas, billetes, estampillas, también hay gente que colecciona postales y otros objetos, ya sea autitos, soldaditos pero básicamente lo que prima en este grupo son los coleccionistas de monedas, billetes y estampillas. Nos juntamos, ya vamos acordando previamente por el grupo de WhatsApp qué piezas uno va a querer, va a querer intercambiar o va a querer comprar. Ahí tenemos de Buenos Aires, de Santa Fe, tenemos gente amiga que nos provee de material excelente, excelente realmente y bueno, con un precio bastante aceptable. Bueno, y en las últimas horas se conoció que 40 obreros que prestaban tareas en las obras del Acueducto del Interior fueron despedidos. Este reclamo llegó hasta el gobierno provincial, hasta el gobernador Domingo Pepo, quien recibió al titular de la UOCRA en nuestra provincia, Tiburcio Fernández y obviamente que están intentando dar soluciones a esta temática, haciendo gestiones a nivel nacional para que se reactiven este tipo de obras. Escuchamos al primer mandatario provincial y al representante de los obreros de la construcción. Bueno, la UOCRA es una preocupación porque se han suspendido 40 obreros del Acueducto, en el cual aducen falta de pago de NOSA, que es del gobierno nacional. Nosotros hemos hecho una gestión la semana pasada y se ha pagado 31 millones de pesos correspondiente a la provincia, que hemos adelantado ese pago para que justamente no se ocurra y no se despida gente y no pase lo que lamentablemente pasó del llamado a concurso, si bien a su pensión, si bien salió una conciliación obligatoria para la semana próxima, bueno, tienen una serie de certificados, aduce la empresa para cobrar, ellos también quieren una definición de parte del gobierno nacional que pretenden tener una garantía de una certificación mensual para poder tener una planificación en el tiempo y poder desde ahí mantener un ritmo de obra. Hoy el acueducto está teniendo 250 personas que son importantes en dos frentes, uno acá en Barranquera de 130 y 120 en el interior, pero con esta suspensión y empieza a desmoronarse esto es lamentable. Y por otro lado, la obra más importante que tiene el Chaco también empieza a correr el riesgo de disminución de ritmo, que es lo que no pretendemos. Así que otro tema de agenda para trabajar nuevamente en Buenos Aires. Yo ya hoy voy a tratar de comunicarme con esto y que va mañana el ministro a ver qué podemos adelantar y poder lograr el pago. Bueno, y un tema interesante también es que se realizó finalmente el lanzamiento de la convocatoria a la presentación de proyectos culturales en el marco del programa Resistencia Ciudad Creativa, que apunta a sostener y promover expresiones artísticas en nuestra capital. Escuchamos a Mariela Quirós, quien es subsecretaria de Cultura de Resistencia y a uno de los responsables del proyecto. Sí, a través de la problemática planteada por el sector gastronómico de base cultural, es que empezamos a pensar esta convocatoria de proyectos culturales Resistencia Ciudad Creativa, entendiendo que la ciudad de resistencia, al tener esta característica turística de base cultural muy importante, es necesario motorizarla y a partir de la situación económica actual se ve decayendo. Entonces, desde ese lugar es que planteamos junto al sector privado poder pensar distintas herramientas, distintas alternativas. De ahí que surge la necesidad de poder dotar de contenido en los espacios culturales, generando de esta manera la posibilidad de que el circuito cultural que existe en la ciudad y que nos caracteriza siga en funcionamiento y siga manteniendo. Esto implica que los distintos hacedores culturales, artistas, gestores culturales, colectivos culturales, a través de la convocatoria y a través de la presentación de sus proyectos, puedan llevar adelante sus propuestas en estos espacios, pero también a través de una de las líneas que es la de transformación social, vamos a desarrollar actividades en los espacios públicos, que es una característica que tiene, una impronta que tiene la gestión cultural municipal actual. Una vez que los hacedores culturales, colectivos, artistas, presenten sus propuestas en estas tres líneas que estamos por financiar, va a haber una semana de proceso de selección, a partir de esa semana ya se van a poder empezar a ejecutar durante los próximos tres meses, abril, mayo, junio, esta primera etapa de convocatoria de concursos, así que ahí vamos a estar pudiendo comunicar cuáles son los proyectos también que van a estar en funcionamiento en los distintos espacios. Esto viene en cuanto a una problemática que surge a partir de la crisis económica que estamos sufriendo del sector, un sector que está conformado más que nada por bares culturales, espacios culturales y centros culturales barriales privados. Esta propuesta nos beneficia que nos trae un contenido en nuestra agenda de buena calidad y además gratuito, lo cual genera un incentivo importante en el público, ya que al asistir gratuitamente puede dejar otro dinero comprando una pizza, algo para tomar y bueno, para pasar estos momentos es bueno también para la sociedad. Bueno y vamos a ver cómo continúa el tiempo en nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NEA. Ayer una jornada relativamente agradable, pero por la tarde con algo de Lloisna. Vamos a ver qué nos dice, o para hoy, el pronóstico que nos brinda a diario el servicio de Infoclima. Hola, ¿qué tal? Y para este martes las lluvias se hacen presentes en la primera parte de la jornada en la franja central y en el norte del país, viento que sigue soplando del sudeste y esto va a generar un ambiente húmedo. Es aquí en el norte del litoral donde las lluvias se hacen presentes, de variable intensidad, pero con algunos mejoramientos temporarios, ambiente húmedo y temperaturas máximas que alcanzan los 27 y los 28 grados. Bien, si quieres ampliar estas y otras informaciones en materia del tiempo, te invito a que entres en nuestro portal en la web infoclima.com. Bueno, de esta forma llegamos al final de CN7, contenido de noticias como todos los días les decimos. Mañana los esperamos nuevamente a las 13 en el canal 19, la señal local de GIGARRED. También, por supuesto, ustedes nos pueden mirar en cualquier momento del día en el canal de YouTube, buscándonos como CN7 contenido de noticias o lo pueden hacer también ingresando a nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar donde además de ver el programa, también podrán seguir la información, los hechos de lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco, el país y el mundo al instante. Nos despedimos. Que tenga usted una muy buena jornada. Nos recontramos mañana. ¡Gracias!